Alicia Castro en la mañana de Juan Domingo, buenos días Alicia querida. A esta compañera la conozco. Un gusto muy grande estar con ustedes esa mañana, una mañana además muy especial, en que conmemoramos los 10 años de la partida del comandante Chávez. Así es, un querido comandante Chávez. Eso me parece que nos coloca en la posibilidad rara de un lugar de reflexión profunda sobre lo que nosotros podemos ser y lo que no podemos ser. Lo que se nos dice que no podemos llegar a ser o constituir por teorías banales, como que no podemos cambiar nada por la correlación de fuerzas. Y si me permiten, si me permitís Martín, me gustaría por tres minutos decir lo que nos enseñó Chávez, ¿no? Me encantaría escucharte. Yo pongo siempre como ejemplo que en el año 2002, Chávez en la conferencia de las Américas en Canadá, fue el único mandatario americano que se opuso al ALCA, al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Como podemos resumir, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas relega a nuestra región argentina y a nuestra región riquísima en recursos naturales, al papel de proveedor de recursos naturales para que se procesen en el norte y que nosotros compremos, consumamos productos producidos en el norte con valor de mano de obra agregada. Y seamos aquellos los que nos están queriendo convertir, ¿no? Una tierra de sacrificio. Argentina como un campamento de explotación de litio, de agua, de minería, de commodities, de soja para animales. Es decir, mientras no logramos que nuestros recursos naturales sirvan para dar mayor bienestar a nuestros ciudadanos, ciudadanas. Entonces Chávez en el 2002 fue el único. A mí me impresiona mucho ese dato, ¿sabés? Porque todos los demás estaban a favor del ALCA. 2002, 2005 tuvimos la cumbre de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, donde rechazamos al ALCA no solo los gobiernos, lo que él llamó los tres mosqueteros, porque tenía mucho sentido del humor, hablando de sí mismo, de Lula, de Kirchner, sino una gran, enorme, gigantesca movilización popular que mandó al ALCA, como recordamos, al carajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una correlación de fuerzas adversas, lo que no podemos hacer es sentarnos a observarla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiarla. Y Chávez fue, en esa década extraordinaria de conjunción de líderes de izquierda y progresista, en los dos gobiernos Kirchner, Lula, Correa, Evo Morales, Mujica, Ortega, Fidel Castro, por supuesto, fue sin duda el gran arquitecto de la unidad latinoamericana. Fue el que se la cargó al hombro, el que tomó la decisión de qué íbamos a hacer en poco tiempo. Lástima que su vida fue tan dolorosamente breve. Sospechosamente breve. Sospechosamente breve. Sí, hay muchas teorías sobre que podrían haberlo asesinado. Yo un día le pregunté a Carlos Davio, que es un investigador del CONICET, que trabaja sobre el tema del cáncer, si era posible transmitir de una persona a otra el cáncer. Me dijo, sí, es muy fácil, ¿cómo? Y entonces hizo el gesto de tocar un brazo con los dedos y dijo, así. ¿En serio? Sí. Así que fue curioso que tanto Dilma como Lula, como Lugo, como Cristina tuvieran síntomas en ese momento como Chávez, ¿no? Cristina no. Cristina finalmente tuvo una tiroides que no era un tumor canceroso. Yo lo he consultado también con muchos oncólogos y la verdad es que aparece como difícil transmitir cáncer, salvo sometiendo a una persona a largos periodos de radiación. Pero, en fin, con la tecnología estadounidense todo puede suceder. Chávez era una persona que se cuidaba mucho, como Fidel, en el sentido de que no comía cualquier cosa que le dieran, en fin. Pero llega un momento, las cumbres, por ejemplo, cuando están todos agotados, que la verdad es que por ahí comen cualquier cosa. Pero independientemente de cuáles hayan sido las razones de esa partida dolorosísima, porque además sufra mucho. La verdad es que Chávez, yo fui muy cercana, yo me acerqué a la Revolución Bolivariana en el 2002, yo era diputada, y cuando asumió Néstor Kirchner, yo fui parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur, y me dediqué a la cuestión regional muy consciente de que solamente, solo, solo, en unión con otros países de América Latina y el Caribe, nosotros podemos alcanzar grados de soberanía política e independencia económica. Solo en unión, y solo, por ejemplo, nosotros pudimos avanzar muy rápidamente en la constitución de un Mercosur ampliado, yo fui autora del proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur. Luego, la UNASUR, que tuvo una supranacionalidad muy densa, recordemos que tenía un consejo de defensa, recordemos que tenía instancias para proteger en conjunto nuestros, y promover nuestros recursos naturales, y luego esa creación extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que le prestamos poca atención, pero ¿por qué le prestamos poca atención? Porque después llegaron los gobiernos de derecha a destruirlo, e incluso Alberto Fernández, que fue presidente pro-témpore, es decir, temporario de la CELAC, abrió la cumbre este año diciendo la cumbre de las Américas, o sea, la verdad que, dándole muy poca importancia a un bloque que tiene 33 países con 600 millones de habitantes, que habitamos 200 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos absolutamente todos y cada uno de los recursos naturales, minerales, bienes y recursos humanos para vivir en bienestar, en progreso, por supuesto no desordenadamente, ni en forma silvestre, como lo hacemos, ni entregando lo que tenemos a los Estados Unidos, sino coordinando con precisión, con planificación, un comercio intrarregional que puede ser enorme, muy poderoso, y la transferencia de ciencia y tecnología que se inauguró en aquellos años de construcción del bloque latinoamericano y caribeño, ¿no? Entonces, y además la CELAC, a diferencia de los otros bloques, no tiene Estados Unidos, ni a Canadá monitoreándonos, ni diciéndonos con el dedo lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que negociar, que no nos acerquemos a Rusia y China, que seamos aliados de la OTAN, activos, etcétera, y tiene a Cuba adentro, ¿no? O sea que ese es nuestro territorio de salvataje, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, mientras que cualquier otra opción es destinarnos a tierra de sacrificio. Así que vaya mi, el nuestro sentido, cariño, amor eterno al Comandante Eterno. Completamente. Lo hemos amado profundamente. Además, ha sido una personalidad extraordinaria y un encanto de líder, ¿no? Pero además, fíjate Martín, cómo resiste Venezuela. Es impresionante. Porque si uno mira los documentos, yo he tenido la oportunidad de, cuando fui embajadora en el Reino Unido, fui muy amiga, muy cercana a Julian Assange, el líder de Wikileaks, el creador de Wikileaks, que está preso por revelar las... Sí, sí, me estás abriendo capítulos y yo ya empiezo a calcular que no puedo abarcarlo todo en este programa. Pero, bueno, solamente para decirte que vi el documento, porque Julian realmente después de desencriptar y de asegurarse de la veracidad de la información que recibía, la difundía toda, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué hay de Venezuela? Entonces me dijo que mirara lo de Snowden, y Snowden tenía en el 2004 un documento de Estados Unidos que es público. Bueno, puede encontrarse, no tan fácilmente, pero se puede encontrar, donde los Estados Unidos sitúan a Venezuela entre los seis países estratégicos que tienen que controlar, ¿no? Y acaba Biden, que muchos se creen que es tan democrático y tan distinto a Trump o a otros, Biden acaba de volver a decretar hace dos días justamente a Venezuela, ratificó un decreto de Obama como que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Venezuela nunca salió de tierra venezolana para invadir a nadie, ¿no? Más que con Bolívar para libertar América. O sea, ¿qué representa la amenaza? Yo creo que sobre estas cosas es importante reflexionar y sobre todo para que podamos constituir verdaderamente un bloque de pensamiento, que constituya, que fortalezca un gobierno nacional y popular que pueda enfrentar al imperialismo y no someterse como parece que estuviéramos haciendo. Tal cual. Alicia. Dice... Sí, perdón. No, quería compartir con Alicia, quizás ya lo conoce, Alicia. La noticia es que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el juicio político de Lazo por delitos varios, entre otros vínculos con el narcotráfico, por 108 votos contra 18, juicio político al presidente Lazo. Buena noticia. Me parece muy importante, como sabemos, dentro de lo que llamamos lawfare, o sea, la manipulación de la justicia con motivos partidarios, políticos partidarios, ha estado la persecución de Correa, iniciada por el nefasto, nefasto Lenín Moreno, ¿no? Lenín Moreno ha sido una lácra para América. El famoso traidor. Famoso traidor. Un abrazo muy grande a Alicia Castro, una gran patriota, escribe Mónica Conca, una de las oyentes. Buen día, compañeros, qué placer escuchar a la gran compañera Alicia Castro en la mañana de Juan Domingo. Un abrazo a todos y viva Perón Carajo. Gustavo Zarlos Zaballanés. Bueno, ahí tenés muchos hinchas. Que hable, por favor, Alicia, Silvia de Palermo. No, a mí, yo particularmente lo que me horripila de Lenín Moreno, que abrió el camino a Lazo, el gobierno de Lazo, impugnando a Rafael Correa, impugnando al correísmo. No pudo triunfar Andrés Arauz en las elecciones. Pero lo que me parece realmente horripilante, entre todos sus desmanes, fue la entrega de Julian Assange a los Estados Unidos. Terrible, terrible. Terrible, porque además, ¿quién es Julian Assange? Julian Assange es un héroe de la verdad. Totalmente. En las nuevas formas de comunicación que nosotros no tenemos. Nosotros lo declaramos patriota y le mandamos el premio a través de Garzón, Baltasar Garzón, para que se lo acercara. Así que coincidimos plenamente contigo. Bueno, acá, ayer los saludé a Santiago Cafiero, le dije felicitaciones por romper el pacto. Y vos fuiste una de las grandes luchadoras contra el pacto de Forayano Veriduncan, y denunciante además. Sí, es una suerte que lo hayan hecho finalmente después de tres años de gobierno. O sea, el pacto de Forayano Veriduncan se firmó entre Gallos y Medianoche, el martes 13 de septiembre del 2016. Yo me acuerdo de ese día como si fuera hoy, porque estábamos muy atentos con quienes seguimos el tema Malvinas, a lo que estaba sucediendo. Y a medianoche, con el entonces diputado Carmona, que hoy es secretario de Malvinas, y otros compañeros del CECIM, del Centro de Excombatientes de la Plata. Ernesto Alonso, Mario Volpe, en fin. Nosotros revisamos ese acuerdo y esa misma noche vimos en el capítulo Atlántico Sur, que se plasmaba la ambición británica en el Atlántico Sur. Eso yo lo conozco, pero muy bien, porque fui embajadora, y sé que lo que quería el Reino Unido de nuestras Malvinas son, sobre todo, hidrocarburos en este momento. Entonces, Macri le había mandado una cartita a Theresa May, la primera ministra británica, pidiéndole que votara por Susana Malcorra, ¿se acuerdan cuando Macri quería que nuestra canciller Malcorra fuera secretaria general de Naciones Unidas? Sí, claro. Le mandó una carta, desconociendo completamente... ¿Cómo funciona? Bueno, es cuando sea una cosa realmente torpe, porque jamás iba a votar el Reino Unido por una Argentina como secretaria general de Naciones Unidas, era una obviedad, y pedírselo era una estupidez. Entonces Theresa May le responde, en una cartita que es pública, breve, diciéndole, estimado señor Macri, el Reino Unido no revela sus votos, de todos modos aprovecho la oportunidad para decirle que tratemos el tema Malvinas para eliminar los obstáculos a la exploración de hidrocarburos y tratemos el tema de vuelos desde terceros países. El día siguiente, creo que fue julio, el 16 de septiembre firman, pero hasta literalmente, ella dice, remove the obstacles, y hasta literalmente se firma ese acuerdo donde se escribe que las partes van a remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo que refiere a hidrocarburos, transporte, pesca y navegación. Inmediatamente empezaron a negociar excepción de bloques petroleros en la cuenca Malvinas, lo que por supuesto está contra la resolución de Naciones Unidas que impide, habiendo una controversia de soberanía que tienen que resolver la Argentina y el Reino Unido, no se pueden tomar acciones unilaterales. Tiempo después nos enteramos por las memorias de Duncan, que fue uno de los, o Duncan, el acuerdo lo firmaron los vicecancilleros una noche, y en las memorias de Duncan se lee que Foradori lo firmó completamente borracho. ¡Qué vergüenza! Yo las tengo, compré el librito en Londres, son muy interesantes las memorias, y dice que lo firmó completamente borracho en la embajada del Reino Unido, que tiene una muy buena bodega, por supuesto. Son muy impresentables, muy impresentables. Y que al día siguiente lo llamó para preguntarle qué había firmado, porque no tenía la menor idea de lo que había firmado. Los peligros del alcohol, ¿no? ¡Qué bárbaro, ¿no? Estaban, este... Entonces, bueno, se entiende. Es una vieja tecnología que usan algunos negociadores emborrachar al oponente. Pero la verdad que lo más grave no es que fuera su estado etílico, sino que toda la Cancillería saliera al día siguiente a defender. Nosotros, yo en ese momento, 2016, integraba un observatorio Malvinas que había en la Cámara de Diputados, y como habíamos siete diputados y siete expertos, a mí me había designado el Frente para la Victoria. Y ahí, bueno, llamamos a Malcor, a Forador, y ellos lo que insistieron era que no era un acuerdo, ¿no? Que era un comunicado conjunto, una hoja de ruta. Pero el documento dice 13 veces la palabra acuerdo, y además empezaron a ejecutar inmediatamente algunas acciones, como la sesión de... Yo quisiera saber ahora la Cancillería qué va a hacer con esos bloques petroleros que ya se adjudicaron a empresas que tenían vinculación con hidrocarburos en Malvinas, lo cual está prohibido por nuestra legislación de hidrocarburos y por la reforma de la ley de hidrocarburos en el año 2013, que impide justamente que cualquiera que tenga negocios en las islas vinculados a los hidrocarburos pueda participar en otras licitaciones. Ayer me acordé de ti porque estoy mudando algunas cosas de mi casa y tenía la estatuilla de madera tan hermosa que me regalaste cuando nos encontramos en Venezuela en tu embajada y aquella famosa noche que cantó Lidia Borda y hubo una muestra de vinos argentinos en Venezuela y me acordé de eso. Yo justo había ido a Venezuela a fundar la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias y me traje esa estatuilla de un desayuno que tuvimos en tu casa y lo guardé con mucho cariño porque la verdad que desde hace muchos años, muchos años, soy admirador tuyo, te valoro muchísimo, me parece que sos una de las figuras más importantes que ha tenido la mujer en la Argentina en la política, desde el sindicalismo, desde la política internacional, tu actuación frente al titular del gobierno del Reino Unido en defensa de las Malvinas fue histórico, apoteótico, rompiendo toda la idea de armonía de los británicos en su casa. Así que te agradecemos muchísimo este encuentro, esta nota, ahora que son las 12 y un minuto del mediodía, te agradecemos enormemente todo lo que haces. Demasiado generosa tu palabra, Martín, nuestra admiración es mutua y bueno, sigamos trabajando, sigamos hinchando por una Latinoamérica unida y soberana. Así es, ese era el signo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias. 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 Gracias.